¿Qué fue lo que pasó contigo? Explícanos. No, yo me fui cuando una amiga fue y no sabía cómo llegar a mi casa. ¿Cómo así? No sabía cómo llegar a mi casa. ¿Y dónde vive tu amiga? Ella no vive aquí. ¿Dónde vive ella? Ella vive lejos de aquí. ¿Lejos? ¿En qué lugar? ¿No te recuerdas? ¿Pero a qué tú saliste? ¿Para qué? ¿A buscar qué? A estar con ella. ¿A estar con ella? ¿Y esas declaraciones que dio tu esposo ayer, que decía que te dio dinero, que te dio dos mil pesos para ir a comprar un juguete? ¿Qué decir con eso? No. ¿Y no me dio eso, no? ¿Que no te lo dio más nunca? Dice que tú llegaste con un peñón, un vehículo, y tú dijiste que te diera dos mil pesos, que iba a comprar algo para la tienda. Dice tu esposo. No. Entonces, chica, dime una cosa, ¿cómo es tu nombre? Rafelina Gabilán Orví. Rafelina, ¿y qué tú tienes que decir ante esto? Porque él ayer estaba preocupado, lo renunció y todo eso. ¿Qué tiene que decirnos? Nada. Tu hermana también habló y dice que tú la llamaste a ella. Sí, yo la llamé a ella porque el teléfono se me descargó después. ¿Y qué tú le explicaste a ella entonces? Yo le expliqué que yo iba porque estaba lloviendo mucho donde yo estaba y no podía salir. En los actuales momentos, ¿cómo está la relación tuya y la de tu pareja? Está todo bien. ¿Está todo bien? ¿Y por qué no está aquí entonces contigo? Porque está trabajando. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a todas esas personas que estuvieron preocupadas por ti? ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué tienes que aclarar? Que no se preocupen, que yo estoy bien. ¿Cómo tú pudiste regresar entonces? Si tú no sabes dónde estabas. Preguntando, porque yo llegué a mi casa. ¿En qué tú llegaste? Un vehículo. Entonces, ¿cómo te acudiste? No me recuerdo. No me recuerdo. ¿Tú estabas tomando o algo? No, yo no bebo. ¿No tomas? No uso nada de beso. Yo 21. ¿Dónde tú recibes? Yo ahora mismo estoy en mi mamá. ¿Dónde vive tu mamá? En la colina.